¡Hola! ¿Qué tal amigos? Esto es NotiVisc. Mi nombre es Ilse Mendoza y estas son las noticias. El día de ayer, miércoles 7 de abril, el precandidato a la gobernatura del Estado de Sinaloa por el Partido Revolucionario Institucional, Jesús Vizcarra Calderón, tuvo un encuentro en Angostura con más de 1.500 asistentes, todos ellos integrantes de la estructura territorial y pescadores del sector popular de la Sindicatura de la Reforma. Asimismo, nuestro precandidato el día de ayer se trasladó al municipio de Salvador Alvarado, donde tuvo un encuentro con líderes del sector campesino y con la estructura territorial de la Sindicatura Benito Juárez. El día de ayer se trasladó al municipio de Salvador Alvarado, tuvo una cena con el sector popular y los comités seccionales. Escuchemos algo del mensaje que brindó a los presentes. Que las palabras que no les voy a decir hoy, por estar muy acómodo, se las voy a compensar con muchos hechos para Salvador Alvarado. Que tengan la certeza y la confianza que nunca les voy a fallar. Buenas noches. Esto fue todo aquí en NotiBiz, yo soy Ince Mendoza, me despido de ustedes, pero nos vemos mañana con más de la Agenda de Jesús Vizcarra Calderón.